en camino, sin preguntar más, y así ofrecer a las futuras generaciones el testimonio de nuestra fe viva y comprometida. De esta manera, se cumplirá la promesa que Dios nos ha hecho y la bendición que la acompaña. Bien claro, nos ha hablado el Señor al comenzar este camino para que no nos equivoquemos, salir de nuestra tierra, de nuestras seguridades, fiados de Él, para que se cumpla su promesa en las generaciones jóvenes que nos seguirán y que tan escasas están ahora. Queda un punto que nos concede cierta ventaja. Nosotros veneramos a nuestra Madre bajo la advocación de la estrella. Con la Iglesia la proclamamos estrella de la mañana que anuncia el día de la salvación de Jesús y sentimos su presencia luminosa. La cantamos estrella y camino, prodigio de amor, que ha sido de su mano, nos permite hallar a Dios. La aclamamos estrella de los mares que se cuida de nosotros en medio de la borrasca y nos conduce a buen puerto. La llamamos y reconocemos con la Iglesia estrella de la evangelización en el siempre nuevo proyecto de evangelización que Jesucristo ha encomendado a su Iglesia. Ella es nuestra estrella. María. Después de 775 años, en medio de los cuales aparecieron, Madre, tantas imágenes tuyas que han dado pie a las muchas vocaciones con las que te veneramos, te supliquemos que escuchemos la llamada de tu Hijo en este día y en estos acontecimientos y se lleve a cabo la nueva evangelización para que se haga más realidad el cumplimiento de la promesa y bendición que Dios entregó a Abraham, nuestro padre en la fe. ¡Viva María Santísima de la Estrella! ¡Viva!